Los medios de comunicación con esta información se volvieron completamente locos y bautizaron a esta secta como los narcosatánicos. Pues aparte que era un hombre muy llamativo, parecía ajustarse muchísimo con los terribles actos que estas personas habían cometido. Sin embargo, por más que el rostro de Adolfo se haya por todas partes, acompañado por el de Sara, durante tres semanas, nadie fue capaz de encontrarlos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi atarada de la biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es de Canet Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presento os traigo por fin el caso de los narcosatánicos. Un tema que no quise traer porque pensaba que me estabais tomando el pelo. Y no es broma, realmente leía los comentarios en plan ¡Narcosatánicos, necane, narcosatánicos! Y pensaba que me estabais tomando el pelo. Porque me pareció un nombre demasiado específico y, en serio, creía que no era real. Pero después de investigarlo un poco, me ha resultado muy interesante y... es lo que traigo en el día presente. Pero antes de empezar, quiero hacer un llamamiento a la gente de aquí de España para que, por favor, no salgan de sus casas. Yo sé que después de tres días de encierro, esto ya es inaguantable, pero oye, chati, que son 15 días, que tampoco es pa' tanto. Dicho esto, quiero avisaros de que a partir de ahora, durante las próximas dos semanas, haré más directos en Twitch. Para que de este modo sea mucho más llevadero el tema del encierro. Atentos a mis redes porque por ahí iré avisando de cuándo hacemos directo y cuándo no. Y de vez en cuando discutiremos los temas que iremos tratando. Dicho esto, no me enrollo más porque tengo muchísimas ganas de contaros el tema de hoy y si os interesa tanto como a mí, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Por aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Iniciaremos esta historia en el año 1989 con un chico llamado Mark Kilroy. Mark, quien en aquel entonces tenía 21 años, era hijo de un matrimonio católico formado por James William Kilroy, ingeniero químico, y Helen Josephine Kilroy, una paramédica voluntaria. Todo el que le conoció le describió como un joven muy estudioso, agradable y cercano. Siempre se destacó en deportes como el atletismo, el béisbol, el baloncesto o el golf. Y además como estudiante siempre fue muy bien considerado. De hecho, en Santa Fe High School se graduó con honores y llegó a conseguir una beca de baloncesto para estudiar en la Universidad Estatal de Tarleton, en Texas. Continuó acumulando éxitos como estudiante hasta finalmente entrar en la Universidad de Texas para estudiar Medicina. Como podéis imaginar, su vida era casi perfecta. Era el tipo de vida de un estudiante americano que Hollywood siempre nos ha enseñado. Chico alto, rubio, guapo, simpático, popular. Lo tenía prácticamente todo. Sin embargo, el 10 de marzo del 89, él y sus amigos decidieron viajar juntos. Por la mañana, su amigo Bradley Moore le recogió en Austin y desde ahí se dirigieron a Santa Fe a buscar a dos amigos más, Bill Huddleston y Ben Martin. A partir de ahí, todos juntos se fueron a su padre Island, Texas, lugar al que acudían miles de estudiantes durante el descanso de primavera. Los planes que tenían eran los mismos que tenía todo el mundo. Playa, sol, fiesta. Sin embargo, en sus planes hubo un pequeño cambio y es que el 13 de marzo en torno a las 10 de la noche Kilroy y sus amigos decidieron cruzar la frontera que separaba Brownsville de Matamoros, un municipio al norte de Tamaulipas, México. En aquellos tiempos, muchos chicos americanos cruzaban la frontera para ir a México de fiesta. Allí el alcohol era mucho más barato y la fiesta, al parecer, era mucho más salvaje. Así que el plan era perfecto. Los jóvenes pasaron de cantina en cantina durante horas y finalmente, hacia las 2 de la madrugada decidieron reunirse y volver juntos al coche. Todos estaban alcoholizados y de vez en cuando se iban separando. Pero al final del recorrido todos se encontraron en el coche en el que habían llegado. Todos, excepto uno. Y ese uno fue Mark Kilroy. Algunos de los chicos la última vez que lo vieron aseguraron que estaba hablando con una chica junto a un coche. Así que llegaron a pensar que quizás se fue con ella. Pero uno de ellos dijo que eso no fue así. que la última vez que lo vio fue unos pasos atrás. Así que rápidamente los chicos fueron a la policía mexicana a poner una denuncia. Pero después, no contentos con esto, fueron a la policía estadounidense a poner otra denuncia. Cuando los padres de Mark se enteran de esto mueven cielo y tierra para encontrarlo. De hecho, James Kilroy, su padre, puso una recompensa de 15.000 dólares para todo aquel que le dé un mínimo de información acerca del paradero de su hijo. Pero por supuesto, no contento con esto, se dirige a la policía mexicana y pregunta por su hijo. Por una vez allí, un agente le dice que probablemente su hijo se ha ido con una chica. Y que espera un poco, probablemente, vuelva a casa. Esa excusa es la que siempre ponen los agentes de la ley. Pero por suerte, la familia Kilroy tenía contactos dentro de la policía de los Estados Unidos. De hecho, el hermano de James era un agente federal de aduanas. Y gracias a este, pudieron moverlo todo rápidamente. La policía estadounidense desde el minuto uno asume las riendas del caso. Y durante las primeras 48 horas se dan cuenta de que Mark no está ni en hospitales ni en calabozos. Así que asumen que probablemente o ha sido secuestrado o ha sido asesinado. Por ello, el 16 de marzo del 89, agentes estadounidenses piden la colaboración de agentes mexicanos. Sin embargo, el jefe de la policía federal mexicana dice que en esos momentos tiene entre manos un caso muy grave. Un caso de narcotráfico el cual requiere toda su atención. Pero eso sí, dice que después de resolverlo estará encantado de colaborar con la búsqueda de Mark Kilroy. Hay un grupo criminal que pasa a drogas y armas a través de la frontera. Y gracias a un soplón, la policía sabía que el 8 de abril un convoy pasea por una zona determinada para transferir mercancía de un punto al otro. Siguiendo las indicaciones, el 8 de abril la policía monta un retén en ese tramo en concreto. Pero para la sorpresa, unos kilómetros antes de llegar a la zona, un vehículo se desvía y se dirige a un rancho llamado Santa Elena. Cuando la policía se percata de esto, decide pedir un orden de registro inmediata. Y cuando entran en la propiedad, se dan cuenta de que tienen entre manos todo lo que estaban buscando. Allí encuentran un gran cargamento de armas y drogas. Y realmente todo lo necesario para desmantelar la organización criminal. Por ello detienen a todos los hombres que había dentro de este rancho. Y entre ellos se encontraban Helio y Serafín Hernández. Dos traficantes que además eran familia. Pero lo importante aquí no es que fueran familia o que fueran narcotraficantes. Sino que al llegar a la comisaría comenzaron a actuar de un modo muy extraño. Y es que estos hombres se sentían invencibles. Hablaban con seguridad, sin miedo, como si nada ni nadie pudiera detenerles. Y durante el interrogatorio no dejaron de hablar de su líder espiritual. Un hombre llamado Adolfo de Jesús Constanzo. Más conocido como el padrino. Decían que el padrino tenía un poder infinito y que gracias a él ellos eran intocables. Todo esto puede sonar muy siniestro pero lo que viene a continuación aún lo es más. Y es que en este punto los agentes les muestran a estos hombres una fotografía de Mark Kilroy. Y ambos sujetos afirman que este chico está muerto. Y que sus restos descansan en el rancho Santa Elena. En este punto los Hernández hablan de rituales. Dicen que la noche del 13 de marzo del 89 Mark Kilroy fue interceptado por su organización. Y después de eso fue llevado al rancho y sacrificado en un ritual de protección. Cuando la policía regresa al rancho y registra todo una vez más se da cuenta que efectivamente bajo la tierra cercana a una caseta hay un total de 13 cuerpos humanos enterrados. 13 cuerpos que han sido mutilados y cuyas vidas han sido sesgadas para cumplir con fines esotéricos. Por un lado estaban los cuerpos de 12 hombres que la policía clasificó como latinos. Y por otro lado estaban los restos de un hombre anglosajón cuyas ropas y características consiguen identificarlo como Mark Kilroy. El siguiente punto es que todos los cuerpos presentaban mutilaciones similares. En concreto el cuerpo de Mark Kilroy había sido dañado de muchas formas distintas. Sus piernas habían sido separadas del resto del cuerpo y su columna vertebral había sido extraída desde la zona de la cadera hasta el cerebelo. Y el tercer punto es que estas muertes parecían haberse llevado a cabo en la caseta que había muy cerca de allí. Una caseta en la que se encontraron restos de animales sangre hierbas velas y una enganga que supuestamente pertenecía a Adolfo de Jesús Constanzo. Es aquí cuando da comienzo el famoso caso de los narcosatánicos. Para introducirnos en este caso antes de hemos conocer a los principales causantes de tales crímenes. El principal obviamente sería el padrino Adolfo de Jesús Constanzo nacido el 1 de noviembre del 62 en Miami Florida siendo el hijo de una pareja de refugiados cubanos. Su madre le tuvo a la edad de 15 años y al poco tiempo tras la muerte de su primer marido ambos se emigraron a San Juan de Puerto Rico donde la mujer volvería a casarse. Al nacer el pequeño Adolfo fue bautizado como católico pero cabe decir que nunca lo fue realmente ya que su madre era sacerdotisa de Paloma Yombe una religión afrocubana que crea los poderes naturales y venena los espíritus de los ancestros. Este culto se lleva a cabo en torno a un altar o receptáculo llamado en ganga o prenda. Este lugar está lleno de tierra sagrada palos y todo tipo de objetos y alrededor de este se llevan a cabo sacrificios generalmente de animales. Sofre de los ancestros la sangre de un animal a cambio de otra cosa a cambio de bienestar salud amor básicamente son rituales de intercambio energético. La cuestión es que la madre de Adolfo quería que en su adultez el chico siguiera sus pasos que fuera alguien realmente implicado con esta religión que realizara rituales que fuera sacerdote pero no tenía muy claro que su hijo realmente tenía el don así que simplemente dejó pasar el tiempo. En el 72 ambos regresaron a Miami donde el padrastro de Adolfo falleció y al poco tiempo su madre volvió a casarse y ese tercer matrimonio tuvo una muy mala influencia sobre el pequeño Adolfo y es que su tercer marido estaba no solo involucrado con el ocultismo sino también con el tráfico de drogas a partir de aquí es cuando la vida de Adolfo da un giro completo y es que poco a poco se va metiendo en la delincuencia lo echan del bachillerato lo detienen por vandalismo por robo y en un momento dado su madre empieza a creer que él sí tiene un don y es que en cierto momento parece predecir el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan poco a poco Adolfo pide a su don va haciendo más y más contactos sigue a ser amigo de un sacerdote de Palo Mayombe y este le muestra cómo proceder para llegar a obtener todo lo que desee así que cada vez va adentrándose más y más en la religión en el 84 Adolfo viaja a México para trabajar como modelo y una vez allí da comienzo a su carrera profesional por un lado tenemos que Adolfo era muy carismático y lleva a cabo rituales de Palo Mayombe rituales los cuales aparentemente siempre daban muy buenos frutos según él era perfectamente capaz de llevar a cabo adivinaciones de que según su religión todas las personas ya habían vivido y muerto así que la vida presente analizando la pasada pueden conseguirse respuestas a cualquier interrogante él era tan consciente de esto tan consciente de que era bueno lo que hacía que con sus palabras convence a cualquier persona sobre cualquier cosa y es ahí cuando llegamos al segundo punto y es que Adolfo se metió de lleno en el ambiente gay mexicano un ambiente a través del cual con sus palabras con su carisma y con su don de gentes consiguió hacer gran cantidad de contactos allí reclutó a dos jóvenes llamados Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa los cuales se convirtieron en sus siervos amantes y discípulos y además gracias a ellos consiguió contactar con políticos artistas reconocidos y figuras públicas de aquellos tiempos y además todos ellos siendo sus clientes siempre estuvieron muy contentos con sus rituales conseguían todo lo que querían y poco a poco Adolfo de Jesús Constanzo se fue haciendo más y más imparable pero aún así según varias fuentes él siempre quería más esa y cuando entra en juego una chica llamada Sara Aldrete Sara Villarreal Aldrete era una destacada estudiante de la Universidad de Texas procedió de una familia de clase media y estudió educación física sociología y antropología su vida al parecer fue de lo más normal hasta que en el 86 conoció a una persona Adolfo de Jesús Constanzo la forma en que se conocieron es realmente peculiar y es que al parecer la chica según relata en su autobiografía mientras conducía por una carretera se dio cuenta de que otro coche la estaba siguiendo durante bastante rato intentó huir pero en cierto momento el vehículo le barró el paso y quien bajó de este fue ni más ni menos que Adolfo de Jesús lo curioso aquí es que Adolfo de un modo u otro la estaba siguiendo para hablar con ella para hablar con ella pedirle una cita tomar un café esta parte no queda del todo clara pero lo interesante aquí son los siguientes puntos lo primero es que Sara Aldrete casualmente en aquellos momentos estaba haciendo un trabajo de antropología relacionado con religiones religiones tales como el palo Mayombe y cuando conocí a Adolfo se dio cuenta de que este portaba colgado del cuello un collar hecho con huesos lo cual indicaba que era un sacerdote de esa religión así que por su lado había un interés por mantener esa amistad y el segundo punto es que Sara Aldrete en aquellos momentos era novia de Serafín Hernández Jr quien era miembro de una familia de narcotraficantes y esto puede haber sido el interés de Adolfo de Jesús quien recordemos tiene una gran sed de poder al poco tiempo de conocerse Adolfo de Jesús le echó las cartas a Sara y supuestamente le dijo que al poco tiempo alguien muy cercano a ella le pediría ayuda pero la chica no podría hacer nada y casualmente dos semanas más tarde Serafín Hernández le dijo que una de las familias con las que estaba trabajando no podía pagarle obviamente Sara al enterarse de esto fue corriendo a Adolfo a contarle lo que había pasado y este le aseguró que podía ayudar a la familia de su novio es a partir de aquí cuando este hombre establece vínculos con la familia Hernández concretamente con las siguientes personas Elio Hernández dueño del rancho Santa Elena Serafín Hernández padre de Serafín Hernández Jr y finalmente Sergio Martínez es aquí cuando se forma al culto que Adolfo llegaría a dirigir ofrecedos servidos a los narcos a cambio de un porcentaje del negocio si ellos querían ser invisibles y que todo les fuera bien debían aceptar la ayuda que Adolfo les estaba ofreciendo así que Adolfo eligió algunos de ellos y los inició en el palo mayombe es decir que les hizo el llamado ritual de la enquimba o más conocido como rayamiento como podéis imaginar el negocio de Adolfo se dispara poco a poco su poder va en aumento y las peticiones de los clientes se hacen más y más llamativas así que pasa a sacrificar animales a utilizar huesos humanos huesos que los más allegados extraen directamente de cementerios pero pronto la enganga pide más sangre y Adolfo decide ir un paso más allá hasta aquí podemos considerar que los rituales están siendo controlados moralmente algunos cuestionaremos estos actos pero hay que tener en cuenta las creencias de Adolfo y su capacidad para convencer a todos de que lo que estaba haciendo era lo correcto sin embargo en cierto momento este hombre se da cuenta de que necesita algo más algo más fuerte algo más efectivo así que decide va a hacer los contactos en la comunidad gay para empezar a sacrificar a hombres latinoamericanos sus ayudantes atraían a hombres a los rituales y estos automáticamente se convertían en los sacrificios de ellos se requería la sangre para darse a la enganga y con los huesos preferiblemente de la columna se hacían amuletos para entregárselos a los más allegados amuletos que supuestamente servían como protección se dice que en la carrera de la secta hubo dos puntos importantes el primero fue a mediados de julio del 88 y ese cuando un travesti llamado Ramón Paz Esquivel más conocido como la Claudia se peleó con Adolfo la secta lo tuvo muy claro esta persona debía ser sacrificada así que Martín Quintana la mató y repartió los restos en diferentes bolsas y el segundo punto fue el gran golpe o también conocido como el gran fracaso en cierto punto una operación de tráfico de drogas que llevó a cabo la secta no salió bien escaparon por los pelos de una trampa policial y dejaron atrás un valioso cargamento valorado en 20 millones de dólares y no solo sino que además dejaron atrás un atal con velas y hierbas aromáticas esto dio a entender a muchos que el poder de Adolfo no era infinito y que probablemente no era tanto como él decía así que en este punto él decidió dar un giro completo a su forma de hacer magia así que en este punto le pidió a Elio Hernández que le prestara una parte de su rancho para llevar a cabo nuevos sacrificios sacrificios que iban a ser mucho más efectivos Sara Aldrete según muchos fue clave en la carrera de Adolfo de Jesús ya que se dice que no solo era su amante sino también su ayudante una persona encargada de echarle un cable con los sacrificios se dice que esta mujer seducía a posibles clientes y además captaba a posibles sacrificios pero ya en su autobiografía ha negado esto y ha asegurado una y otra vez que en todo momento fue obligada a participar volviendo al tema de los rituales según los clientes del palo mayombe si no era la sangre humana esta ya no querrá de animal querrá siempre más sangre humana y según Adolfo había otra sangre mucho mejor que la sangre de hispanos y esa era la de hombres ingleses según él la sangre del hombre blanco era mucho más poderosa que la del hombre hispano así que pidió a sus siervos que secuestraran a un hombre blanco para llevarlo al rancho y ofrecérselo a la enganga es entonces cuando llega la madrugada del 13 de marzo del 89 momento en el que desaparece el joven Mark Kilroy Mark Kilroy al separarse de su grupo de amigos la madrugada del 13 de marzo del 89 fue captado por los hombres de Constanzo estos le propusieron ir a dar un paseo y Mark estaba tan perjudicado por el alcohol que no pudo negarse y cuando quiso darse cuenta ya estaba de camino al rancho Santa Elena una vez allí lo ataron de pies y manos y lo dejaron en una hamaca durante 8 horas y después de eso procedieron con un sacrificio una vez terminó y habiendo extraído su columna vertebral Adolfo de Jesús Constanzo hizo con esta unos amuletos unos amuletos que supuestamente los iban a proteger a él y a los más allegados cuando el 11 de abril la policía descubre todo esto pone en marcha todo un equipo de rastreo primeramente registran la casa de Sara Aldrete y en ella encuentran elementos realmente perturbadores y es que ella no solo encuentra un altar sino también ropas de niños ensangrentadas después de esto van directamente a la casa de Adolfo de Jesús y una vez allí encuentran registros de supuestos clientes encuentran nombres completos de famosos de la época encuentran fotografías encuentran listado de pedidos y también encuentran las cantidades que Adolfo de Jesús ha recibido por llevar a cabo rituales para estas personas los medios de comunicación con esta información se volvieron completamente locos y bautizaron a esta secta como los narcosatánicos pues aparte que era un hombre muy llamativo parecía ajustarse muchísimo con los terribles actos que estas personas habían cometido sin embargo por más que el rostro de Adolfo se haya por todas partes acompañado por el de Sara durante tres semanas nadie fue capaz de encontrarlos pero finalmente a principios de mayo se acontecieron tres puntos importantes primeramente tenemos que la policía recibe la llamada de una mujer que asegura estar siendo obligada por esta gente a ayudarles después tenemos que el 5 de mayo un soplón informa a la policía de que ha visto a una mujer muy parecida a Sara comprando viveres en una tienda ubicada en la colonia Cuauhtémoc y el tercer lugar es cuando la policía llega justo a esa zona y en un cuarto de edificio donde supuestamente escondían los criminales Sara Aldré te lanza por la ventana una nota en la que pone lo siguiente por favor llámenle a la policía judicial y díganles que en este edificio están los que buscan díganles que tienen a una mujer como rehén se los ruego porque lo que más quiero es hablar o matar a a la chica el 6 de mayo del 89 entre unas 10 de la mañana en la calle Río Sena colonia Cuauhtémoc se llega a producir un tiroteo un tiroteo que supuestamente dura 45 minutos la tensión en ese tiempo fue máxima de que en cierto momento Adolfo de Jesús lanza por la ventana puñados de billetes lo que hace que los transeúntes se acerquen al edificio a recogerlos sin embargo según varias fuentes ningún civil salió herido y las consecuencias reales fueron las siguientes la secta de Constanzo registró dos muertes la de Martín Quintana Ramírez amante de Adolfo y la del propio Adolfo de Jesús Constanzo estas dos muertes fueron provocadas por la misma secta de que supuestamente Adolfo al ver que iban a ser detenidos dijo que lo mejor era quitarse la vida que todos ellos se quitaran la vida que al fin y al cabo él era invencible y las balas supuestamente no le harían daño así que pidió a Álvaro de León Valdez alias El Dubi que le pegaran un par de tiros y acabara con su vida y Martín Quintana le pidió lo mismo ambos hombres se metieron en un armario y en el que estaban sentados El Dubi les disparó previamente estos hombres no fueron inmunes a las balas y ambos cayeron fulminados y por otro lado la secta tuvo tres supervivientes Sara Aldrete Omar Orea Ochoa y Álvaro de León Valdez y todos ellos pagaron por los crímenes cometidos El Dubi fue condenado a 30 años por la muerte de Constanzo y Quintana Sara Aldrete fue absuelta de los cargos pero fue sentenciada a 6 años de prisión por asociarse con esta secta y a 50 años más por el homicidio de Mark Kilroy el resto de miembros también fueron sentenciados por el resto de crímenes cometidos pero acaba de decir que en cierto punto todos dijeron que confesaron los crímenes porque la policía les obligó a hacerlo pero que en realidad todos ellos habían sido manipulados y obligados a hacer el mal por Adolfo de Jesús Constanzo sin embargo ahora es tu turno ¿tú qué opinas del caso? ¿y crees que todo fue culpa de Constanzo? y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy este tema es mucho más extenso tiene muchísimos más datos pero en el día presente he hecho una breve síntesis de todo así que si queréis más datos dejo por aquí abajito las fuentes consultadas junto a varios documentales sobre el tema del palo mayombe el cual es muy pero que muy interesante debo decir también que Sara Aldrete incluso en el día presente sigue diciendo que es inocente que fue secuestrada que no tiene nada que ver con el tema y que en ningún momento participó en el tema de los rituales ni los rituales ni los sacrificios así que la pregunta del día es la siguiente ¿crees que Sara es inocente o que es culpable? y la palabra secreta es es demonio deja la palabra demonio aquí abajito y en cuanto la vea en cuanto pueda te daré like y si me dejas el emoji del demonio pues también te llevas like y ahora sí que sí voy despidiéndome aquí abajito tenéis el apartado de correos enlace directo donde conseguir estos libros España embrujada y más guerreras menos princesas y todas pero todas mis redes tengo Facebook Twitter e Instagram y Twitch también tengo Twitch y en este día estaré bastante activa y por ello te dedico los cambios las novedades y múltiples charlas más y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo chao chau